... Estamos con la maestra Patricia del Valle. Maestra, por favor, cuéntenos cuál es su nombre o su nombre artístico, usted dónde nació, cómo se inició en la música. Bueno, yo nací en el año 1968, 8 de febrero, Patricia del Valle, hija de Legui Torres, una gran cantante que Dios se la llevó hace 10 meses, lastimosamente. ¿Cómo fueron los inicios en la música? Bueno, con mi mamá en un cuarteto que se llamaba Los Cuatro del Momento, canté con ellos, luego me casé, todos mis hijos, y después, a los 17 años, empecé a grabar como solista Patricia del Valle, con una canción de Juan Gabriel, con un poco de amor. ¿Cuál ha sido su línea, su onda en la música popular mexicana, de despecho? ¿Cuál ha sido su estilo? Más que nada en la música ranchera, ahora se llama Popular Ranchera. Tengo ya 16 producciones discográficas, estoy lanzando un nuevo sencillo, que se llama ¿Qué pensabas tú? Pero han habido éxitos como Ya no más, Será mejor que te vayas, El peor de mis fracasos, Achillar otra parte, La señora, Pensando bien, en fin, una cantidad de canciones, y ahora hay una que se llama ¿Qué pensabas tú? Bueno, ¿Su público dónde, es decir, dónde trabaja, o cuál es su música, va dirigida a qué tipo de público? Bueno, mi música va dirigida a todo, a todo público, y especialmente a las mujeres, obviamente, y a los hombres, claro, a los hombres, con canciones de amor, de despecho, que cuentan las historias de toda la gente que en algún momento se han enamorado, y ya no, ya simplemente hay un despecho. ¿Esta música, las temáticas, hablan de qué, del desamor, del despecho, de qué? De todo, yo creo que soy una embajadora de los sentimientos humanos, cantando canciones que la gente puede dedicar, porque a veces no pueden expresar con sus palabras, entonces dedican una canción a su amor, o a su ex-amor, y dicen, bueno, esta letra de Patricia Albañe me gusta. ¿Qué formato instrumental es la que la acompaña? ¿Es un mariachi? ¿Es un grupo de pop? ¿De qué? ¿Cómo está conformado? No, el mariachi, tengo un mariachi totalmente femenino, de 13 mujeres, y cantamos, tocamos, hacemos coreografía, el show dura, el concierto dura dos horas. Bueno, recordémosle al público los éxitos así de Patricia del Valle en su carrera artística. Bueno, con un poco de amor, ¿qué dice? Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría. Con un poco de ti, amor, amor que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan sola. Con un poco de ti sería feliz con su lenguaje. No hay nadie en el mundo más que tú que me interese, y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Muy bien. ¿Actualmente Patricia del Valle sigue vigente? ¿Trabaja? ¿En dónde? ¿En clubes? Bueno, tengo un bar karaoke que se llama Donde Patricia del Valle Pa' Joder, Pa' Cantar, Pa' Bailar. Es un bar karaoke. ¿Dónde? En Villaluz, ¿aquí en Bogotá? Sí, en Bogotá. Carrera 77A, número 63B11, segundo piso. Y ahí se han presentado muchos artistas. Estuvo Fausto, estuvo Vicky, Christopher, Fili Pontoni, ha estado Álvaro González, Marinela. En fin, una cantidad de artistas no solamente de vieja data, sino actualmente. Y gracias a Dios ahí está. O sea, que el público va allá y tiene la oportunidad de cantar con pistas, con... Sí, con pistas. Con grupos. Ha estado el grupo legado, ha estado Margie. Como te decía, José David Méndez. Una cantidad de artistas muy buenos. Bueno, finalmente, ¿cómo ve el panorama hoy para los músicos? Hoy, ahorita, Claudia de Colombia hizo una propuesta de unirnos para que el gobierno nacional nos reconozca como artistas profesionales. ¿Cómo está el gremio de ustedes? Ustedes, digamos, yo cuando hablo de ustedes, yo veo que ustedes, cuando vienen a la fiesta... Estamos en este momento en la fiesta de Asimpro, aquí en La Calera. Hoy es octubre 4 del año 2017, para quienes nos están viendo. Y la pregunta es, ustedes siempre andan en un grupo de los baladistas y los románticos, etc. ¿Cómo ven ustedes la profesión del músico, la música en Colombia? En el gremio mío está bueno, pero obviamente ha sido un poco difícil porque ahora las emisoras se están cobrando para poner la música. ¿La payola? Sí. Sí, definitivamente. Igual, yo hasta el momento no he tenido que pagarle a nadie para poner mi música. La gente, en esos momentos, la estoy manejando a redes sociales. Y ni siquiera yo, la gente escucha mi música y empieza a compartirla, y eso es lo que me ha ayudado. Bueno, finalmente, si alguien la quiere contratar, algún fan quiere escribirle a su correo, o si se puede, algún contacto telefónico se podría. Claro, patriciadelvalles7.com y al 317-375-9213.